La moneda en la vida de Juan Chico Huarque y los lentes La estatua de Sal El suicida y su rato real Lo que fue, lo que es, lo que ya no será Si pudiera explicar Si pudiera explicar Lo hice para quebrar Lo hice para quebrar Lo hice para quebrarme a mí Los espíritus de la ciudad Donde nadie descansa Narciso y el mar Donde caen las almas quizás La verónica, ámbar, el último track Si pudiera explicar Si pudiera explicar Lo hice para quebrar Lo hice para quebrar Lo hice para quebrar Lo hice para quebrar En mí, la ilusión de una calle final Lo hice para quebrar Lo hice para quebrar Lo hice para quebrar Amén